Hoy en La Usurpadora Quiero ver a Pau, Ina, Martínez El reencuentro está por suceder Te traje este periódico ¿Para mí? ¿Sí? Es que hablan de esa señora que dicen que es tu hermana gemela La Usurpadora La Usurpadora, hoy a la una de la tarde en ATV La Usurpadora